Soy la patrulla de caminos Y mando yo, mando yo Persiguiendo chicos malos soy sin duda la ley Ay, mira policía ¿Policía? Power, Power, Power Wheels Nadie se le escapa a la patrulla de caminos Y con mi moto en todos lados vigilaré Patrulla de caminos Power Wheels de Fisher-Price Con luces y sonido de verdad